Yuki no sumoza, adicto me saca el senosha Yuki no sumoza, adicto me saca el senosha Adicto me saca el senosha Adicto me saca el senosha Yuki no sumoza, adicto me saca el senosha Tengo fuego en mi jardecito Tu plana de cielo y tu caminito Me bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo fuego, un fuego bonito Me gusta tu viento que huele tan rico Huele a hierbas que crecen en el campo De la madera, la madera quemando Tengo fuego en mi jardecito Tu plana de cielo y tu caminito Me bailan las llamas cuando vas por la calle Y saltan las chispas por respirar tu aire Tengo fuego, un fuego bonito Tu plana de cielo y tu caminito Me bailan las chispas por respirar tu aire Y saltan 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 las chispas por respirar tu aire ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!